Música Ibi kiyarago kueli mimi Timakubada Mama kiyarago kueli mimi Iwe na piwanga man Mejejo peza gota kweri ya ye Mokinyeo kakagi ule Mejeje peza kweri ya mama ye Mokinyeo kakanga tono sopesa ne Kotonirina mama ni yudo jagari Kari wendo mama Kosandirina mama ni neno jagari Kari sandu kumati Ebera eri Anigima kwayo mama Eera era mama Anigima kwayo mama Eera era mama Tokata onge pesa tonto Eera era tonto Tokata onge pesa mama Eera era mama Kata chanarao mama Eera era mama Kogutu chanarao mama Kogutu chanarao mama Eera era mama Eera era mama Kasa egoloji Eku ma boru memu Eera era era Kukutu chanarao mama Eera era 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 mama Kogutu chanarao mama Kogutu chanarao mama Kogutu chanarao mama Mami kadugo mama Maonga pesa Kogutu chanarao mama Kogutu chanarao mama ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.